Yo soy, yo soy como el cerro negro quebradeña Y vos, agüita que me refresca mi juqueña Y vos, agüita que me refresca mi juqueña Yo soy, sendita del cuesta arriba quebradeña Y vos, dientito que me acaricia mi juqueña Y vos, dientito que me acaricia mi juqueña Un pala saben llamar a la cholita que pegando está Un pala, así te encontré en mi senda mi juqueña Un pala, así te encontré en mi senda mi juqueña Un pala, así te encontré en mi senda mi juqueña ¿Dónde, dónde brillan las nevadas mi juqueña? ¿Dónde, dónde brillan las nevadas mi juqueña? Allá, allá, allá de vivir pensando quebradeña En el, en el, en el sol de la quebrada mi juqueña Un pala, un pala saben llamar a la cholita que pegando está Un pala, así te encontré en mi senda mi juqueña Un pala, así te encontré en mi senda mi juqueña Un pala, así te encontré en mi senda mi juqueña Un pala, así te encontré en mi senda mi juqueña Gracias.